Gracias. Ahora los médicos dicen que si estás pensando en perder algunas libras de más y estás entre una dieta baja en carbohidratos y una dieta baja en grasa, la diferencia no está en la cantidad de peso que puedes perder. ¿Cuál es la dieta más saludable? Aquí la respuesta. Durante los años ha habido un gran debate sobre las dietas bajas en grasas y bajas en carbohidratos y cuál funciona mejor. Los carbohidratos son azúcares de rápida absorción e incluyen alimentos como el pan, las papas y la pasta. Casi todos los alimentos contienen por mínimo que sea un porcentaje de grasa en su composición y algunos incluyen aceites, mantecas y las comidas procesadas. Ahora un nuevo estudio del Centro de Investigación de la Universidad de Temple sobre la obesidad y la educación encontró que ambas dietas parecen ayudar a las personas a adelgazar, pero con una de las dietas vieron mejores niveles bajos de colesterol. En el mayor estudio de su tipo, investigadores dieron seguimiento a 300 personas durante dos años. Algunos recibieron una dieta baja en grasa y otros una dieta baja en carbohidratos. Además, todos los participantes se sometieron a programas de terapia conductal, que les enseñó acerca de la configuración de objetivos, las motivaciones para comer en exceso y la necesidad de mantener un seguimiento de peso y dieta. Los investigadores encontraron que ambos grupos perdieron casi la misma cantidad de peso, un 11% el primer año y 7% la segunda. Ambos grupos también tuvieron cambios idénticos en la presión sanguínea, la densidad de los huesos y los porcentajes de grasa corporal. Pero en el grupo bajo en carbohidratos, los niveles de colesterol bueno fueron mayores que en el grupo de bajo contenido graso. Los investigadores dicen que no estaban seguros por qué. Autores del estudio dicen, en el final, lo que era clave en ambos grupos de dieta eran los cambios de comportamiento. Eso ayudó a personas a perder peso. Eso fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo.